El Málaga vuelve a ganar fuera de casa, lo hace en el campo de Mérida, en el Estadio Romano José Fauto, en este mismo césped. Lo hace por un gol a dos, empezó adelantándose el Málaga con gol de Roberto de penalti y después del empate de Mérida fue la Rubia el que sentenció el partido para los malaguistas. El equipo malagueño que, después de otro triunfo como visitante, buscará hacer lo propio la semana que viene en casa contra el Algeciras en la Rosaleda el próximo domingo a las 8 de la tarde.